Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea de segundo orden. Una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea de segundo orden debe ajustarse a este formulario aquí, donde comenzamos a reconocer que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, y no sería homogénea siempre que g de x no sea igual a cero. Pero, ¿qué hace que esto sea una ecuación de Cauchy-Euler? Es que para cada término en el lado izquierdo, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Por ejemplo, mirando este primer término, el hacha al cuadrado tiene grado dos y el término también tiene y doble prima, o la segunda derivada. Observe como el siguiente término tiene un coeficiente de bx, por lo que el grado es uno, el término también contiene la primera derivada, y finalmente, el tercer término, tenemos una constante por la función y. Entonces, una vez que sepamos que nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma, para encontrar la solución general, habrá dos pasos principales. El primer paso será encontrar la función complementaria, que podemos hacer al encontrar las soluciones a esta ecuación auxiliar donde los valores de a, bx provienen de la ecuación diferencial, y luego, según los tipos de soluciones a esta cuadrática, afectará la forma, de la función complementaria como vemos aquí. Entonces, una vez que encontremos la función complementaria, encontraremos una solución particular, b y sub p, usando un método de variación de parámetros, que se describe aquí. Una de las cosas más importantes para recordar acerca de este método es que antes de aplicarlo, el coeficiente de y double prime debe ser uno. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Nuestro primer paso es reconocer que la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, y por lo tanto tenemos una ecuación de Couchi-Euler no homogénea de segundo orden. Ahora, para el siguiente paso, encontraremos la función complementaria de la solución general configurando esta ecuación auxiliar. Entonces debemos notar que A es igual a 1. B es igual a 2 negativos, y C es igual a 2 positivos. Entonces la ecuación auxiliar sería m veces la cantidad m menos 1, y dado que B es negativo 2 tenemos menos 2m, C es positivo 2. Y ahora resolveremos, primero borremos los paréntesis y los términos similares combinados. Entonces tendremos m al cuadrado menos 1m menos 2m, eso es 3m más 2 es igual a 0. Podemos resolver esto factorizando. Los factores de 2 positivos que suman los 3 negativos son 2 negativos y 1 negativo. Entonces tenemos m es igual a 2 positivos o m es igual a 1 positivo. Entonces, debido a que la ecuación auxiliar tiene dos ceros reales distintos o raíces reales, la forma de la función complementaria estará en esta forma aquí. Recuerda, si tuviéramos, dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la función complementaria, y si nuestra ecuación auxiliar tuviera raíces complejas, esta sería la forma de la función complementaria. Entonces ahora sabemos que I sub C es igual a C sub 1 x al cuadrado más C sub 2 x. Esto también nos dice para la variación del método de parámetros, I sub 1 es igual a x al cuadrado, y I sub 2 es igual a x. Ahora, antes de encontrar una solución particular de I sub A grande, repasemos el método de variación de parámetros. Como se mencionó anteriormente, lo más importante para recordar es que el coeficiente de I double prime debe ser 1. Cuando está en esta forma, el lado derecho de la ecuación será G de x. Entonces ya encontramos I sub 1 y I sub 2, y una vez que identificamos G de x y encontramos el Uronzian de I sub 1 y I sub 2, simplemente aplicaremos esta fórmula aquí para la fórmula de validación de parámetros, y esto nos dará una gran I sub P. Volviendo a nuestro ejemplo, comencemos dividiendo todo por x al cuadrado. Entonces, nuestra ecuación diferencial sería I doble prima, esto sería menos 2 dividido por x veces I primo, esto sería más 2 dividido por x al cuadrado igual. Esto sería 12 a la x. Entonces sabemos que I sub 1 era igual a x al cuadrado, I sub 2 es igual a x. Y ahora también sabemos que G de x es igual a 12 a la x. Para el siguiente paso, sigamos adelante y encontremos el Uronzian de I sub 1 y I sub 2. Tendríamos un determinante de 2 por 2, donde la primera fila sería I sub 1 e I sub 2, y la segunda fila serían las derivadas. Entonces 2x y 1. Entonces el Uronziano va a ser igual a x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. O negativo x al cuadrado. Entonces el Uronziano es igual a negativo x al cuadrado. Ahora que tenemos toda la información que necesitamos, simplemente realizaremos la sustitución de la gran I sub P. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendremos I grande P igual a negativo I sub 1, que será negativo x al cuadrado por la integral de I sub 2 veces G de x. Eso será x veces 2 e a la x. Eso es 2x al cuadrado. E a la x dividida por el Uronzian que es negativo x cuadrado de x. Y luego más I sub 2, más x. Vezes la integral de I sub 1 vez G de x, eso será x al cuadrado por 2 e a la x. Eso es 2x al cubo e a la x. Dividido por el Uronzian, de x. Ahora simplifiquemos los integrandos. Factoricemos los dos, y también notemos que tenemos dos negativos aquí, por lo que serán 2x al cuadrado por la integral de, aquí tenemos x al cuadrado sobre x al cuadrado, que se simplifica a 1. Entonces solo tenemos e para x de x. Aquí tenemos un negativo, será menos, factorizaremos los dos, y luego dos factores de x se simplificarán, por lo que tenemos e para x de x. Observe cómo integrar esto, tendremos que aplicar la integración por partes, lo que significa que la integral de U es igual a U. Menos la integral de U de U. Entonces, para esta integral, dejaremos que U sea igual a x, por lo que el diferencial U es igual a de x, entonces si U era igual a x, entonces de V debe ser igual a de x e a la x de x. Entonces, si integramos esto, tendríamos V es igual a e con la x. Así que ahora tenemos una gran, y sub P es igual a 2x al cuadrado, veces integral de e a la x, que es solo e a la x, entonces tenemos 2x al cuadrado e a la x menos 2x, veces esta integral. Cuando aplicamos la integración por partes, sería U veces V, o sea la x menos la integral de 2x al cuadrado e a la x. Entonces ahora tenemos 2x al cuadrado con la x, menos 2x al cuadrado e a la x. Dado que la integral de e a la x es solo e a la x, tendremos 2 veces x negativo negativo e a la x, por lo que tenemos más 2c a la x. Y observe como estos dos términos se simplifican a cero, por lo que, finalmente, la solución particular es solo 2c a la x. Entonces, ahora que tenemos nuestra solución particular, y acabamos de encontrar la función complementaria aquí, la suma de estas dos funciones será nuestra solución general. Entonces, nuevamente, la solución general es igual a la función complementaria más la solución particular, o en nuestro caso, y de x es igual a c sub 1x al cuadrado, más c sub 2x más grande y sub p, que era 2x, e a la x. Esta sería nuestra solución general. Espero que hayas encontrado esto útil. 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande, y sub 1x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande, y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande, y sub 2x más grande 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 y sub 3x más grande y sub 3x más grande y sub 1x más grande y sub 3x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 3x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 3x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande y sub 2x más grande, sub 2x más grande y sub 3x más grande, Gracias.